¡Fuerto aplauso, por favor, grandes artistas que nos acompañan el día de hoy en La Primera. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida, qué linda tenerte en La Lacta. Chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de aquí. James, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Wilson, qué lindo también tenerte aquí en La Primera. Gracias. Realmente estamos muy orgullosos de tener grandes invitados en esta oportunidad. Gisela, ¿hace cuánto tiempo que no visitas La Lacta? Ah, estuve con el tribo Apolo hace un par de meses, si no me equivoco, a principios de año. Y bueno, pues, pero sola, en concierto, como, bueno, ahora sola, pero acompañada con este grupazo que es Tempo, que ellos son los anfitriones, nos invitaron a Wilson y a mí a formar parte de esta acuarela boliviana, hoy en el Teatro Achá y mañana también. Así que es la primera vez que hacemos esto juntos acá, ¿no? Así que invitamos a todo el pueblo cochabambino para que se desita. Qué lindo. Y nosotros también tenemos la curiosidad, ¿cómo ha surgido esta idea de juntarse todos ustedes, grandes artistas bolivianos, para brindar este show? Heysi, nos puedes comentar. Bueno, nace justamente por poder presentar un show que reúna y haga una integración boliviana a través de las diferentes regiones. En este caso hemos trabajado un repertorio de todo lo que es el oriente boliviano con la mejor representante, como es Gisela Santa Cruz, y una de las voces de todo lo que refiere al repertorio, cantautor, como es Wilson Molina, que nos trae ese ramillete de canciones de La Paz, Chuquisaca, Poruro, Potosí, y bueno, los cochabambinos, tenemos que los anfitriones para poder matizar todo aquello. Así es, qué lindo. Y justamente, Antología de la Música Boliviana se llama Este Show Wilson y estamos comenzando el mes patrio. Así es, mira, qué orgullo, qué alegría estar con ustedes y sobre todo con este ramillete de artistas. Y lo importante, cantarle a este hermoso país que tenemos en nuestras manos y en el corazón. Y en esta tierra tan linda como es Cochabamba, ¿no? Imagínate, el corazón de Bolivia, poderle dar esta cenerata al país con este ramillete de canciones y artistas, pues es un privilegio. Bueno, y la gente también está emocionada de recibirlos nuevamente. Yo quiero saber, ¿qué tipo de show nos espera? Mira, como te dijo Gisela, como te dice James, vamos a hacer un recorrido musical de norte a sur, de este a oeste, anoche lo decíamos en un ensayo, con canciones icónicas del país, de oriente, de occidente, de los valles. Y obviamente, lo importante va a ser el amor que le vamos a poner y vamos a poder contactar con la gente de Cochabamba, que se caracteriza por eso, ¿no? Por ese carisma y ese espíritu folclórico que tenemos y esa esencia folclórica que lleva Cochabamba. Así que las dos noches prometen muchísimo, hay muchas canciones hermosas, hay mucha interactividad con el público para poderle cantar a Bolivia. Bien, perfecto. ¿Y qué puede esperar la gente de Gisela Santa Cruz, por favor? Bueno, esta noche vamos a cantarle al Beni, hay una selección de temas clásicos del Beni, de las playas desiertas del Beni, Lola Sierra de Méndez, de Roger Becerra, Viva Trinidad, tenemos Piyama, que es una composición mojeña, de San Ignacio Mojo. También nos vamos a Pando, con clásicos, Pandinita, al igual que nos vamos también a Santa Cruz con temas de Gilberto Roja. Y también vamos a ir a la parte Chapaquita, voy a cantar unas cuecas de Nilo Soruco, así que hay todo un mix ahí. Qué linda, qué linda canción, yo creo que es mi favorita. Gisela, ¿tenimos a cantarnos un pedacito de esta canción a capela? ¿De cuál de todas? Chapaquita. ¿Tenimos? Las Chapaquitas. A ver, a ver, a ver. ¿De qué lejos estoy? Caraqueña. ¿Retorno? ¿Pris? Que lejos estoy, que lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores, mi amor, no llores, mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal tuvo, cien años tuvo, cuerpo que resista. Y a la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Y a la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. La, 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 la. La, 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 la. Y en la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ay, impresionante, qué lindo. Nos has hecho, Cetín, nos has hecho poner la piel de gallina aquí a todos. Ustedes me han hecho ganar la mañaninga. Te hemos hecho madrugar un poquito, creo. A todos, a todos. Bueno, en Santa Cruz está acostumbrados igual a madrugar, Gisela. Todavía no hemos tomado ni café. Ah, afuera ya está esperando el sonso, el café, para que no extrañen nada de Santa Cruz. No hay nada que no solucione un buen chucuraté, ¿no, allá? No, ya me da de comer. Ah, chocolate, chocolate, el chocolate venía, ¿no? Ay, así, sí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Qué maravilloso tenerlos hoy en el CET. Gisela, por favor, tu última invitación para que la gente pueda participar. Los invitamos hoy, 2 de agosto, mañana, 3 de agosto, para festejar las fechas patria, el aniversario de nuestra bella Bolivia, junto a Wilson Molina, junto al Grupo Tempo, en el Teatro Acha. No se olviden, hoy y mañana tenemos que pasarla espectacular, tenemos que vivir nuestro rojo, amarillo y verde. Bien, la invitación está más que hecha, dos únicas funciones, viernes y sábado en el Teatro Acha. Grandes artistas nacionales que nos acompañan en esta oportunidad. Gisela Santa Cruz, Wilson también y Gisela nos acompaña del Grupo Tempo. Gracias, chicos, por estar aquí, esperemos tenerlo muy pronto de nuevo. Y justamente tenemos una unidad móvil muy importante en la sede de gobierno. Bueno, nos vamos.